Hola, Siri, ¿cómo estás? Hola, Jeff, muy bien, este, aquí en otro episodio más de la serie de México, con muchas, muchas ganas de continuar con este episodio, sí. ¿Estás lista para la conquista? Listísima, sí. Estoy bien, sí. Hemos estudiado. Este tema por muchos meses y, sí, es muy interesante el tópico, el español y los coloquialismos de México y hoy vamos a estudiar la gramática y es el tercer video en la serie. Entonces, ¿quieres explicar la gramática un poquito? Sí, practicamos dos tiempos verbales, que fue el imperfecto del subjuntivo y el condicional. Son muy similares porque son para situaciones hipotéticas, solo que el imperfecto del subjuntivo lo podemos usar en el tiempo presente, en el pasado o el futuro. Y es algo que no podemos cambiar, situaciones que tal vez ocurrieron, pero que no podemos cambiar porque ya pasaron, pero tiene un sentido hipotético, como el condicional. Solo que lo usamos el condicional para presente o futuro. Gracias. Y yo he escrito, y tal vez tú, no recuerdo, has escrito algo también. Y yo tomé ejemplos de este libro, La Buena Tierra por Pearl S. Buck, porque hay muchos ejemplos de estos verbos. Entonces, vamos a escoger cada uno, dos o tres ejemplos y preguntar algunas cosas y practicar un poquito. Entonces, a ti te toca. ¿Quieres comenzar con una pregunta o una respuesta? Como quieres. Bueno, con pudiera. ¿Alguna pregunta? Sí. Si pudieras elegir ahora en dónde estar, ¿qué lugar elegirías? Si pudiera escoger otro lugar en el mundo, escogería México, que es mi próximo destino. O tal vez cuando salgo de Corea en el fin del año me voy a México directamente. O tal vez pasaré una semana más en los Estados Unidos. Pero si pudiese escoger otro lugar, escogería México, porque quiero pasar mucho tiempo ahí para aprender más de la lengua y la cultura. En que en estos días, en estos días, mucho interés. Ah, muy bien. Sí, hiciste el uso de pudiera y pudiese, que son las dos formas que podemos usar. Y si tú pudieras escoger algo a comprar hoy, sin límite de dinero, un regalo de una persona rica. Si pudieras comprar algo, cualquier cosa, pequeña o grande, barato o costoso, ¿qué comprarías? Ay, es una pregunta. Hay muchas cosas que quisiera comprar. Pero en este momento, si pudiera yo elegir algo, tal vez sería un carro. Sí, un carro que pudiera ocupar mi padre para trabajar, porque él trabaja en carro. Y también para poder transportarnos de un lugar a otro, porque ahora es muy necesario el carro, ¿no? Ya es más una necesidad. ¿Un carro caro? ¿Un carro caro? ¿Un carro costoso? No, no mucho, no. No soy muy exigente. ¿Bien? Sí. Bien. ¿A mí me toca? Sí, sí, sí. Preguntar. Ahora, si hubieras hablando con una persona famosa, ¿quién sería y que preguntara o preguntaría? ¿Sí? Ah, sí. ¿Qué le preguntarías? Ajá. Entonces, sí. Sí, sí, pero muy buena planeación de la pregunta y buena pregunta. ¿Por qué? Pero estoy usando UBR, entonces. Exacto, y también dijiste como preguntara, ¿no? Sí. Preguntase, sí. Sería a Angelina Jolie y creo que le preguntaría qué la motivó a adoptar a tantos niños o adoptar a niños en lugar de tener sus propios hijos. Que todos fueran sus propios hijos. Creo que eso le preguntaría. O yo le preguntara eso. Bien. Bien. ¿Tú has pensado en alguien? Tal vez si yo hubiera hablando a Elon Musk, le preguntaría si él realmente cree que hay. Vida en otros planetas. Ah, muy bien. Excelente. Y tengo yo ya mi pregunta con Diera. ¿Con cuál? Diera. ¿Diera? Diera. Diera, sí. Si el piloto del avión hacia tu próximo destino. Sí. Le diera oportunidad a Gozo de ir contigo, sí, a tu lado. ¿Qué harías? ¿Qué le darías a Gozo para que fuera tranquila? ¿Aceptarías la oportunidad? Si el piloto me diera la oportunidad de hacer esto. Yo negaría la oportunidad porque pienso que sería más confortable para ella, para yo y para las otras personas. Las otras personas en el avión para tener ella en el lugar con los otros animales y con el equipaje. Porque ella puede descansar muchísimo, pero ella tiene mucho interés en otras personas. Y conocerles y tal vez sería más quieta para ella en el lugar especial para animales. Sí. Además de que es una perrita muy, roba las miradas y la atención y todos querrían tocarla y tal vez tomar fotos, darle premios. Entonces, si viste una persona en la calle rogando dinero, ¿qué le diera o daría? Ajá, ambas. ¿Diera dinero o consejos? ¿O consejos? Consejos gratis. Bueno, decíamos que si tiene hambre, yo le daría comida, porque si le doy el dinero, podría ser o pudiera ser o pudiese ser que usara el dinero para bebidas o otro tipo de sustancias. Sí. ¿No? Entonces, mejor darle lo que necesita. Si es comida, comida. Sí. Creo que sería lo mejor. No sé. En general, sí, pienso que tienes razón. Bueno, y tú, como expliqué antes de la grabación, como en Tailandia, hay muchas personas con problemas físicos y es obvio que no son adictos. Y es más fácil para los extranjeros a darles dinero y es lo que ellos quieren. Pero sí, es obvio que tal vez la persona es un adicto, es mejor ofrecerle, ofrecerle comida. O tal vez, como a veces es el caso, es una persona que es un actor rogando dinero y realmente no quiere trabajar. Es difícil saber, entonces tendríamos que ser muy observadores, ¿no? Y tal vez, ¿una pregunta más? Bueno, sí. Arriba. Si, ¿qué harías si alguien seleccionase por ti tu trabajo o dónde vivir? ¿Qué preferirías que alguien seleccionara tu trabajo o dónde vivir? Si alguien seleccionara algo sería mejor el lugar donde vivo porque pienso que es mejor tener la oportunidad de escoger. Seleccionar tu trabajo o dónde vivir, seleccionar tu trabajo o dónde vivir. ¿Y tú? Sí, creo que también el trabajo porque es lo que tenemos que hacer para vivir. No escogería el lugar. Sí. Escojaría el lugar. Exactamente. Así que yo elegiría, yo preferiría que seleccionase la persona dónde vivir, dónde viviría yo. Porque si el trabajo no se disfruta, si no es algo que nos gusta, es muy difícil, es muy pesado vivir así. Así. Sí. Tienes razón. Ok. Muy bueno, Zoe. Muchas gracias por ayudarme con la gramática. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Es un gusto. Sí, hasta la próxima. Nos vemos en otro episodio más. Gracias. 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 Gracias.